Es un golpe absoluto a nuestro Estado de Derecho, a nuestra democracia y a nuestra Constitución. Intentan violar la Constitución a través de tres magistrados suplentes, porque seamos sinceros, a los titulares ya los tienen enjuiciados y amenazados, y este tribunal suplente al que solo le quedan tres meses va a tener que cumplir las órdenes de un gobierno para perpetuarse en el poder. No les interesa la Constitución que fue aprobada con sangre, no les interesa la democracia boliviana que nos costó y le costó a nuestros padres y a nuestros abuelos sangre también. Hoy la democracia está en vilo. Los bolivianos ya dijimos que no. Dijimos que no cuando se aprobó la Constitución con una sola reelección. Y dijimos que no el 21 de febrero del 2016, cuando intentaron modificar la Constitución para perpetuarse. Ya los bolivianos dijimos que no y lo volveremos a decir fuerte y claro. El presidente Morales tiene fecha de caducidad. El 2019 se elegirá un nuevo presidente en Bolivia y él no puede hacerlo, porque la Constitución así lo dice y es bastante clara. Señores, si nuestra Constitución política del Estado es anticonstitucional, todos estamos mal en este país. Yo pienso que la Constitución política del Estado que tenemos hoy día fue hecha por este gobierno, dirigida por este gobierno, y resulta que cuando ahora ya se vencen los dos mandatos que tenía que tener el presidente, buscamos una nueva manera, una cuña como meterse. Entonces, respetemos a la Constitución política del Estado, respetemos a los bolivianos, la mayoría no estamos de acuerdo con eso. Entonces, respeten al pueblo y no enojen al pueblo. El recurso abstracto de inconstitucionalidad es una aberración. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene que indicar que cuatro artículos de la Constitución son inconstitucionales. O sea, declarar inconstitucional a una Constitución, primero. Puede declarar inconstitucional algún artículo del Tribunal Electoral, eso es verdad. Pero yo como hombre que voy a revisar si mis derechos son vulnerados a través de la Constitución, que declare inconstitucional cuatro artículos de la Constitución, creo que es una aberración. En este momento el quehacer político está desesperado, porque el movimiento al socialismo, sin el señor Evo Morales, no pesa mucho. Entonces, de una u otra manera, ellos cumplen funciones en diciembre del Tribunal Constitucional y empiezan a ejercer funciones del nuevo Tribunal para hacer el esto. Creo que la gente ya se está dando cuenta. Estamos vulnerando los derechos, no de nosotros, de la pirámide jurídica, que es la Constitución Política del Estado. Le están pidiendo al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional a cuatro artículos de la Constitución Política. Están diciendo, la Constitución no es constitucional. ¿Dónde se ha visto esa aberración jurídica? El oficialismo, ¿cómo lo convierte con ustedes? Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que darse cuenta que son hombres y mujeres que han sido electos, o de una u otra manera, por consigno o no consideran sido electos. Ellos están defendiendo la constitucionalidad de la Constitución Política del Estado que rige las normas políticas de Bolivia. Yo creo que si el Tribunal Constitucional, por ética, por honra, de ellos mismos, como jurisconsulto, aceptan esto, están yendo en contra de la propia Constitución que el movimiento socialismo la ha creado, o sea, su propia creación, le están diciendo que no es constitucional. Creo que el poder enseguece a las personas. Creo que el poder no hace mal al hombre, el hombre le está haciendo mal al poder. La corrupción está si el Tribunal Constitucional acepta que esto se declare inconstitucional. Gracias por ver el video.